Hoy más que ayer voy amándote y no sé por qué Pero mi fe me da fuerza para estar de pie Todo lo que quiero, todo lo que pido, tu mirada vuelve hacia mí Todo lo que quiero es estar contigo, sin tus besos no puedo vivir Soñé que estabas junto a mí pero era un sueño No quiero más que a ti, mi vida te quiero a ti Soñé que estabas junto a mí pero era un sueño No quiero más que a ti, mi vida te quiero a ti ¿Cómo le haré? Si decides no volverme a ver Yo solo sé que sin ti mi mundo está al revés Todo lo que quiero, todo lo que pido, tu mirada vuelve hacia mí Todo lo que quiero es estar contigo, sin tus besos no puedo vivir Soñé que estabas junto a mí pero era un sueño No quiero más que a ti, mi vida te quiero a ti Soñé que estabas junto a mí pero era un sueño No quiero más que a ti, mi vida te quiero a ti No quiero más que a ti, mi vida te quiero a ti Soñé que estabas junto a mí pero era un sueño No quiero más que a ti, mi vida te quiero a ti Soñé que estabas junto a mí pero era un sueño No quiero más que a ti, mi vida te quiero a ti Soñé que estabas junto a mí pero era un sueño No quiero más que a ti, mi vida te quiero a ti Soñé que estabas junto a mí pero era un sueño No quiero más que a ti, mi vida te quiero a ti Soñé que estabas junto a mí pero era un sueño No quiero más que a ti, mi vida te quiero en mí